El Chucho era un crack, aunque su padre hizo crack. Un día se escapó y por la ciudad andó, hasta que se perdió. A su familia tenía que encontrar, porque si no a la perrera le iban a llevar. Y allí le tendrían que matar. Su familia lo buscó, por el animal se preocupó. Y de un sitio a otro andó, el travieso perro, al verlo se escondió. Pero la familia no se rindió, aunque empezó a pensar en otro perro a adoptar. Y el perro, algo asustado, con su familia salió disparado, pensando que la broma al final había llegado.